Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Como ustedes saben, estamos dentro del Triduo Pascual. Hoy día, Viernes Santo, estamos conmemorando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ya saben todo lo que sufrió Jesús. Él fue encarcelado y, antes que eso, traicionado por uno de los suyos, Judas Iscariote. Le entregó por 30 monedas. Jesús fue vilmente y horriblemente flagelado. Fue coronado de espinas. Le escupieron, le insultaron, se burlaron. En fin, todos los oprobios y sufrimientos que un hombre podría tener, lo sufrió Jesucristo. Y esto lo dice la Iglesia, ya en más de dos mil años, que ningún hombre, ni a futuro, ni en el presente, ni en el pasado tampoco, sufrieron tanto como Jesús. Haber derramado toda la sangre, es decir, no quedó una gota de sangre en su cuerpo divino, en el momento en que él expiró, pueden ustedes calcular el dolor, la aflicción de él. ¿Por qué? Para salvarnos del pecado. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Seguramente ya participamos muchos de los que están oyendo esto de las ceremonias del Viernes Santo. Es pedir perdón de nuestros pecados. Hay una sierva de Dios española, se llama Sor Josefa Menéndez, que fue una religiosa concepcionista del siglo XIX, que tenía comunicaciones con el sagrado corazón de Jesús, él le decía que, si bien es cierto, los pecados que cometen los hombres lo crucifican de nuevo, pero era más cierto que, cuando el pecador pedía perdón, Jesús descansaba. Él decía, yo descanso perdonando. Yo descanso dándoles mi corazón ante sus miserias, teniendo compasión por ellos, desde que el pecador esté arrepentido. Pidámosle a Dios nuestro Señor que perdone nuestras faltas pasadas, presentes y futuras, porque para Dios no hay tiempo, para Dios todo presente. Pidámosle perdón de nuestros pecados y confiemos en la resurrección de Él, que en el caso nuestro, para hacer un paralelo a este misterio, es nuestra conversión. Pidámosle nuestra conversión, que es la resurrección de nuestra alma, que muchas veces está o tibia o está muerta. Pidámosle para que resucitemos con Él cuanto antes, Dios quiera, en la Vigilia Pascual, que la vamos a celebrar mañana, para que seamos hombres nuevos, mujeres nuevas. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra, Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada Nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Amén.